¡Ay, mamá! ¡Mamá! ¡Lo que esperaba! ¡Ay, ay, ay! ¡Hasta para sentarse Giselle llega ahí! Se acomoda y así en cámara lenta. Es que ando cansadita. Anda muy brava, ¿sabes? ¡Échale! Giselle. Claro, yo sí tengo muchas cosas que decirte. Y lo sabes. ¡Oh! ¡No llenó con la china! No haya cómo sacar su ira. La primera es que... A mí no me gusta que me andes tocando porque yo no llego contigo. La primera. ¿Sabes que... eso de estarse enalguiendo así empieza y termina en otra cosa? Y... No se lo guarde. ¡Díceselo! Pues es que... pues es que también las compañeras ya lo han comentado y de repente siento que repetir lo mismo aburre poquito, pero sabemos que eres cochinita. ¿Cochina en qué aspecto? Cochina en el aspecto de que llegas y vienes del gimnasio y te traes así el cabellito mojadito de sudor. Pides desodorante a las chicas del programa. Llegas con las extensiones oliendo a cigarro. Después te las planchas así. ¿Usted sabe lo que huele a una extensión? No, no, no. Tres cosas. ¿Usted sabe lo que huele? No, ¿qué huele? Miren, huelele el cabello. Puede olerme, Chavis, sin problema. Para que vea que huele. ¡Ay, no! ¡Ay, Chavis! ¡Hombre! Se concentra todo el olor ahí. ¿De todo? Se concentra todo. Bueno, entonces yo sé que tres días no te lavas el cabello hasta el cuarto, pero hay que tratar de mantenerlo siempre limpio, con tratamientos. Ya te había dado también un consejo con el cabello, porque... Chavis, yo no sé por qué se empeñan en quererme dejar mal, pero de todo lo que me has comentado, para empezar, tú no me bañas. Ni siquiera sabes cuántas veces me baño en el día, y sí te las voy a decir, me baño tres veces al día. Yo sí baño. Y yo sí me pongo desodorante, y yo sí tengo mi axilita clarita y benzal y todo. Oye, nada más te voy a decir algo. Trata también de traer un perfumito... Qué hermosis. Un son los perfumes más caros que te puedes imaginar, que se me hace que ni los conoces. No, creo. No. Sabes que eso... Sabes que sí. Está seno incorrecto. No, chula. Pero ya sabes que yo no me voy a rebajar, ni me voy a pelear contigo. Sabes que yo soy un ser de luz, que solamente, solamente... ¡Ella es un ser de luz! Claro. Oye, que le moleste a la gente lo que le diga sus verdades no es mi problema. Pero es que estás diciendo puras mentiras. No, es que a lo mejor no te aguantas, pero no pasa nada, te entiendo. Yo los puedo retar a todos, Chavis. Que puedo durar un día con mi pantalete, se las puedo dar para que la olfateen y va a oler súper rico y la tuya no. ¿Y se puede? Porque yo sí me lavo con mental como las chicas bien. ¿Hijo Rexal? Para que se espolvoree un poquito, Chavis. ¿Va a ser tortillas de harina? Hay que espolvorearla. Bueno, nada más ponte ahí tantito bicarbonato para que se pierda el olor. ¿Y hacer válgaras? ¿Le duele la garganta? No, Chavis, no. Un limonazo, nada más. No, yo soy una chica de hogar, yo no sé lo que es eso. Señor Jesús. ¡Es una chica de hogar! Claro. Sí, se ve de pies a cabeza. Y lo sabes. ¿Algo que tengas que decirme? ¿Tu amor o nada? Todo muy bonito, Chavis. ¿No tiene nada que decirle a Giselle? Nada. ¿Ser de luz? No, es que es un ser de luz y al ser de luz... Bueno, yo solamente deseo una cosa. Yo nada más le quiero decir una cosa a Giselle. Dímelo. No, venga. Confío en Dios que encuentres tu felicidad. Ya la tengo. Que encuentres a alguien a alguien que te quiera, que te respete, te valore. Lo mereces. Alguien que crea en ti. Alguien que sepa lo que vales como mujer. porque eres una gran mujer. Eres una chica que todo hombre quisiera tener. Una mujer increíble. y... Eres una mujer que hasta a mí me haces vibrar. Solamente te pido una cosa. Siempre date a respetar. Siempre lo he hecho. Y todo lo que tú necesitas. Yo siempre, siempre, pero siempre, de los siempre, siempre, pero siempre voy a estar para ti. para que veas que aunque me digas cosas muy feas y que sean mentiras, yo como quiera te aprecio. Aunque me digas mis verdades, bueno, no. Las mentiritas. Yo te aprecio y te deseo todo lo mejor de todo corazón. Señor Chavana, me sorprende que a Leida me diga estas cosas y recibo este beso. ¿En su mano? Sí, en mi mano. En mi manita. Como símbolo de nuestro amor, de nuestra amistad, porque ya dejamos el pasado atrás. Ya quedó atrás. Ya no nos quedemos tan tan mal. Ay, un buen día. Y este, espero que de ahora en adelante seamos las mejores amigas. Y ese viaje a Colombia que tanto habíamos hablado, ajá, conmigo sí se haga realidad. Y que juntas conquistemos todas las playas colombianas y nuestra mayor fantasía. Mamá. lo que más nos gusta es que conozcamos a todos los cirujanos para regresar bien a paradojas. Bien a paradojas, bien tuveadas, Chavi. Imagínate, nos quitamos la costilla porque ahí en Colombia se puede bastante y bastante nada. Porque cuenta que las colombianas son así. Así, así, quiero estar. Ay, sí, ya me gustó. Ya, ya esto se desvió completamente. Pues aprovechando el viajecito. Sí, hay que aprovechar el viaje. Por favor, venga para acá la chica de rojo. Está aquí. Pásale, Hermosín. Pásame. Pásame.